¡Hola queridísimos alumnos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio con tu profe de música y hoy ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar ritmos con nuestro palo de lluvia... ¿Cómo era que sonaba esto? Nuestro palo de lluvia tiene la particularidad de poder hacer diferentes cosas como acompañar diferentes estilos musicales. Ahora vamos a acompañar algunos ritmos de percusión con nuestro palo de lluvia, pero antes escuchémoslo como suena... Muy bien, y ahora empieza la música. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Muy bien y a continuación les voy a dejar mucha pero mucha percusión para que acompañen con su palo de lluvia. Y ya está. 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 Y ya está.